¿Será? Pues más nos vale, ¿no? Gracias, Pau. Pues ya estamos aquí listísimos para entrar a esta sección, la entrevista que, bueno, por cierto, es encargado Rodrigo Murray, pero no se encuentra en estos momentos con nosotros, pero nos dejó su tarea, ¿verdad? Sí, ya se fue de gira otra vez, entonces váyanlo a ver. Pero vamos a ir a ver una gran entrevista de la única manera que lo hace. Tan peculiar, Murray. Así es, con Meyer Clip. Vamos a ver. Geniero Meyer Clip, gracias por recibirnos en su, lo que podría yo llamar, jardín de segundo hogar, de su segunda casa. Estamos en el patio, gracias por recibirnos. Y para empezar quisiera saber, usted nace en el Distrito Federal, tú naces en el DF. Yo nace en el Distrito Federal, en el pleno corazón de la Lagunilla. Ah, o sea, del DF, de a de veras. Debe de a de veras, del México bronco. Yo soy de Politécnico, de la vocación al 2, después le sigo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Realmente vengo yo de la ciudad, soy del Distrito Federal, y me empecé a involucrar, gracias a Dios la vida me trató bien, me fue bien. Entonces consideré que era momento de retribuirle a esta ciudad y a este país, parte de lo que hemos recibido, que tan magnanimamente nos ha dado, fue cuando decidí la administración anterior, el jefe de gobierno anterior, me invitó a trabajar con él en lo que era el Consejo de Ciudadanos de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia, que lo reinventamos en aquel momento. Después me invitaron a trabajar aquí en el instituto para tratar de poner en orden la ciudad bajo un concepto de cero corrupción. Y hemos logrado hacer lo que prácticamente todo el mundo consideraba que era imposible, hacer verificaciones en la Ciudad de México bajo un esquema de cero corrupción. Ya es el cuarto año que tenemos. Llevamos más de 700 mil actos de gobierno, cero actos de corrupción. En el INVE afortunadamente hemos podido luchar y combatir ese problema. Y lo logramos muy fácil contratando gente joven, gente comprometida con esta ciudad. A todo el mundo nos decían, a mí denme un sueldo que me permita vivir y les prometo que no muerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque pagaban sueldos de 3, 4 mil pesos a una persona que tenía el poder de la vida y la muerte en un negocio. Imagínate, o sea, si alguien va a ganar 2 o 3 mil pesos al mes y puede llegar a un establecimiento mercantil y cerrarlo, lo que le den es bueno, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes cuánto gana un verificador nuestro? No tengo idea. Empiezan ganando su primer sueldo a 27 mil pesos libres. ¿Es de preocuparse la seguridad pública en el Distrito Federal? Es un área que no domino. ¿Para nada? Yo estoy en las verificaciones administrativas. Mi área es vigilar que los tablitos mercantiles, las construcciones, los usos de suelo, el transporte público colectivo e individual estén en orden. Realmente lo único que nosotros hemos incidido en la reducción de los índices delictivos es en el transporte público, en el colectivo e individual, a raíz de programas que tenemos que sean pasajeros seguros, operativos de luces, pivots. Tenemos varios programas en los cuales hemos incidido en que la delincuencia en esos ámbitos del transporte público se ha reducido en un 50, 53% y no lo decimos nosotros, lo dicen los medios, que son los jueces más estrictos que tiene el gobierno. Al ser un verificador corrupto al transporte público implicaba un aspecto de revanchismo en el operador. Si un operador del taxi lo extorsionaban y le sacaban una lana y lo dejaban sin la cuota del día, sin la gasolina ni nada, pues él trataba de compensar esa falta de dinero, ese robo que le hicieron de una manera absoluta y total. Entonces se dedicaba a retribuirle a la sociedad lo que le había quitado el gobierno, entonces se dedicaba a la asaltada. Tenemos un programa que se llama Miramóvil, que lo cual se explica por sí mismo, pero te quiero hacer una semblanza rápida. Por favor. En Miramóvil normalmente las verificaciones que se hacían, se hacían a mano, se redactaban a mano y estaban sujetas a la interpretación y a la legibilidad o no de la letra con la que escribía el verificador. A veces, yo tengo una letra pésima, por ejemplo, y es muy difícil de entender, hay gente que tiene una letra Palmer preciosa, pero muchas veces un juez interpretaba una palabra, un número de una manera equivocada y por eso puede andar al traste con un acta o con una verificación. Entonces, a raíz de que entre el INVEAMóvil, vamos a empezar a hacer las verificaciones con una tableta. Se van a imprimir y se van a entregar perfectamente escritas y eso va a garantizar y homologar todas las verificaciones. Vamos a evitar que haya errores en las actas y lo más importante, vamos a darle certeza jurídica una vez más a todos los que son sujetos de verificación. No conozco, no nada más en la Ciudad de México, no conozco en el país a alguien que haga lo que estamos haciendo en ese sentido. ¿En el mundo? No he puesto a checar, pero debe de haber, obviamente debe de haber, pero en el DF y en la República somos innovadores, estamos abriendo brecha. En este gobierno han decidido invertir en educar a los verificadores en el sentido de que se invierte en un sueldo alto, se invierte en darles prestaciones, en darles garantías y ellos están siendo educados para corresponder de una manera honesta y no extorsionar a nadie. O sea que aquí aplica perfectamente lo que tú has leído, invertir para educar. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos justamente para subirnos a estas filas, engrosar las filas del buen proceder? Bueno, nosotros en el INVEA estamos dedicados absolutamente a lo que hemos nosotros denominado el buen vivir. El buen vivir se logra de muchos aspectos. Uno de esos aspectos es siendo recíproco con tu ciudad, siendo recíproco con tus gentes. Es decir, la corrupción es un flagelo, las verificaciones es una molestia y nosotros creamos actos de molestia porque a nadie le gusta que le lleguen a su establecimiento, a su negocio, a su obra, etcétera, a revisarlo. Todo el mundo dice, otra vez me cayeron y ponen ojos al cielo y dicen, a ver cuánto me sacan. Porque cuando se dan cuenta que hace una verificación honesta, que hace una verificación en todo, como dicen, en estricto apego a derecho, realmente se tranquiliza. Lo que yo le pediría a la sociedad para este 2014, sigan confiando en el INVEA. El INVEA es un organismo encaminado absoluto y definitivamente a ser honrado al buen vivir, a darles facilidades. Entonces, para que nosotros suspendamos un establecimiento, clausuramos una obra, es porque de veras están mal. Para que tengas una idea, llevamos más de 700 mil actos de gobierno en estos cuatro años que llevamos, que realmente son tres años y cacho de operación y llevamos menos de 2.500 suspensiones. O sea, el porcentaje de bateo en ese sentido es muy bajo, si lo ves desde el punto de vista de suspensiones, pero sería un porcentaje de bateo altísimo en el sentido de apoyo a la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos un programa que es una cosa muy inteligente que el doctor Miguel Ángel Mancera y el licenciado Héctor Serrano sacaron y se llama inmovilización. ¿Qué quiere decir? Antes de ese programa, tú eras un operador de micro, tu micro es una chatarra, etcétera, etcétera, te detenían, te llevaban al corralón. Para sacar a la unidad del corralón tienes que pagar 30, 40 o 50 mil pesos de multa y sobre eso tenías que arreglar la unidad. Ahora ya no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Detenemos una unidad, la inmovilizamos. ¿Qué quiere decir movilizar? Le quitas la placa, le quitas el tarjetón, le pegas un sello que dice suficiente actividades y lo mandas a su casa sin cobrarle un centavo de multa y él tiene 30 días para arreglarlo. Entonces, en vez de pagar una multa de 30, 40 mil pesos, lo invierte en su unidad. Lleva más de 4 mil la unidad de reparada. Claro. Es una maravilla. Nosotros somos empleados de gobierno, pero al mismo tiempo somos empleados de todos aquellos que pagan impuestos. Los sueldos nuestros se pagan con los impuestos de la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Al que paga, manda, ¿no? Entonces, si la ciudadanía quiere que haya reelecciones o que haya una situación, pues yo creo que debemos de escucharla, ¿no? Y no nada más en el sentido general, sino a diputados, senadores, delegados, asambleístas. Creo que es muy importante que se repitan los puestos porque eso le da certeza a la ciudadanía que alguien está cumpliendo y le da voto de castigo para el que no cumple, ¿no? ¿Tu palabra favorita, Meyer? Honestidad. ¿Una palabra que no te guste? Corrupción. ¿Qué ruido te causa placer? El de mis nietos corriendo. ¿Cuál te produce odio? El tráfico, los claxonazos. ¿Qué te gustaría haber sido de no ser lo que eres? Volver a ser lo que soy. Me gusta lo que hago, me gusta ser lo que soy. ¿Qué no te gustaría haber sido nunca? Haber sido nunca una persona que a veces se equivoca. No equivoca, a veces tarda en tomar decisiones. Yo me gustaría haber sido la capacidad de decidir más rápido. ¿Sexo, drogas y rock and roll? Cero, cero, uno. En el supuesto caso de que Dios exista, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al cielo? Estoy convencido que Dios existe y que cuando llegue ahí me diga, bienvenido. Y por último, Distrito Federal. Una ciudad maravillosa, una ciudad que merece que la cuidemos todos. Una ciudad que tiene muchísimo para disfrutarla. Una ciudad en que si logramos y lo estamos logrando día a día todos, en el que el buen vivir va a imperar, vas a ver que es la ciudad maravillosa para vivir. La ciudad más segura del país. La ciudad que tiene de todo para disfrutarla. La ciudad más segura del país. La ciudad más segura del país.